Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas Si quieres, puedes limpiarme Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero, queda limpio La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio Él lo despidió, encargándole severamente No se lo digas a nadie, pero para que conste Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones Tebrado que Jesús ¡Ya digan, digan, ayo! Si me ha ido de mi título hoy, tenemos una cita Pero si me había logrado más Tengo una familia más charlatana que nosotros Vamos a hacer un viaje de un día Llegamos tres maletas Como que vamos a durar un mes Pero... y claro no así fui yo que tengo estoy cambiado y todo y que como yo voy red y que sí está ella está eso sí está bello a ver los lindos de quién son esas chancletas que están en el medio y eso lo que está en el medio que la quita un a mí sí a mí estamos en contra y nos llegamos a un albien video el día de hoy venimos solamente por un día y traen mis dos maretas es mejor que venir y lamentar mis pestañas están vueltas no está limpia ahora que estamos estos dos baños No, 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 no. Mira, ven acá. Y esa belleza. Y esa nena está apajonada porque no le he peinado. Pero qué bella. Tiki. Hello, buenas. Yo no seguí grabando porque... Nos acostamos un rastro a mimir. Pero ya estamos aquí. Sí. Ahora él y yo vamos a comer a un lugar. Mientras doña Catalina grande, la pequeña y la otra doña Catalina... Comen algo también por otro lado porque ese es un momento como de nosotros de ir a comer algo. Me cambié el pantalón. Me puse este blanco. Me puse este blanco. Y eso. Ven, Tiki, pa' que hablo un poquito. Ven. Dile hola. Dile hola. Él estaba llorando porque no quería ponerse los tenis. ¿Por favor? Vamos a que la damos. Ven a decir hola en el vlog. Sí, nos vamos ahora. Ven. 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 Ven por aquí. Por aquí, vámonos. Aquel, tenme la dejas. Porque broma. O sea, esta salió a su papá porque a mí no me gusta salir, a mí no me gusta andar y a él le gusta estar en la calle. Hombre, es que hay que puñar. Tenemos que devolvernos después que bajamos porque dejé la reatera botada en el apartamento. Bueno, yo así nos vamos. Yo seguiré grabando el proceso cuando lleguemos al restaurante. Yo siento que no es un restaurante de Ikeu, sino que es como un lugar donde uno puede como sentarse a un restaurante a comer. Pero que no es muy, porque como es de día, ya saben que en los restaurantes es más de noche. Pero es algún lugar donde queremos darnos un tiempo de ir a comer, a merendar, a bebernos con los tragos y es. Así es, en detalle. Digan hola. Hola. ¿Qué es? ¿Di hola? ¿Di hola, mamá? ¿Di hola? ¿Di hola, mami? ¿Di hola, mami? ¿Tienes una freca tú? Digamos. Tuvimos que bajar en el barrio porque la peli se va en el carro. Y ahora llegamos. ¿Cómo es que se llama? Bueno, voy a empezar a ver cómo se llama cuando lleguemos. Así que hablamos ahora. Te voy a mostrar el camino. ¿Está manito? Sí. ¿Qué le dice y ajito? Anorgánica. Ni yo. Yo nunca había venido a ver la falta de esta área. Qué lindo está todo. Está Pizzarelli, la pizzería de mi tía. Se llama Arelli. Por cáncer, porque Don Herbert se perdió. En verdad, la primera vez que yo vengo aquí. Entramos. Fuimos para otra entrada. Pero si entras por la plaza. Entramos por un lado que no es. Don Herbert se perdió. Pero vamos. Pero vamos a seguir en esta travesía. Ay, Dios mío. Miren. Pónganle un cerro. Me ponen a ver la entrada de los lugares. Estamos aquí en... Déjame recordar lo que se llama. Chilling Grill Bar. Herbert fue al baño. Estoy esperando. Yes. Yo voy a pedir una margaritica. Están sonando. Lo que no sé. Porque no veo de chinola. A mí me gusta de chinola. Pero cuando llegue la chica, yo le voy a preguntar a ver si hay de chinola para que me vea una sesión. Vamos a darle un like por cada chinola que diga. Por cada vez que diga chinola. Ustedes entendieron. Pero sí. Matrice fue con la bebé y con Sheila. Porque van a comer tacos en otro lado. No van a estar aquí. Porque es una cita. Vamos para dos. Que atraerme a Caitlyn, pero después ni va a ser una cita de dos. So. Pero. Nada. Cuando subo este proceso, descuento. Mi gente, yo me he olvidado del vlog porque resulta ya constece de que este señor me hizo una broma con Carlos Durán. Entonces yo como que solté el vlog en banda. Y eso. Yo me voy a volcar. Yo me voy a volcar. Entonces se me olvidó seguir grabando por el pique que tenía y todo eso. Pero por aquí le voy a dejar la broma para también la poderme a ver. Entonces vamos para Punta Cana ahora que paga Nathalie. Paga a Nathalie. Paga a Nathalie. Nathalie paga. Entonces vamos a seguir este vlog. Porque en verdad no era ninguna escena sin pagar nada. Pero vamos a seguir grabando este vlog de que vamos a salir a los bolos. Vamos a ver si vamos a los bolitos chocones y vayan así. Pero ustedes sigan viendo como quieran. Anda la madre, llevan el micrófono rodando. Pero. Ustedes saben. Estamos aquí. Vamos a los bolos. Que dice mi Dios. Jueves. Lunes a jueves. El go-karm. ¿Dónde está? Mira la blanca. Lunes a jueves de tres a ocho. Dos carreras por mil pesos. Pits pots offer. Que p***. Mil quinientos por hora. Ok. A ver cómo son allá. Ay, ay. Que se espere. Que se espere. Que se espere. y y y lamentablemente te saben que soy muy olvidadista y se me olvidó seguir grabando el blog pero estamos aquí estamos aquí nosotros el trípode porque no soy tipo de nadie de nadie para nada y ven que por primera vez en su vida después de muchos percances nos juntamos por primera vez por última vez porque ya no nos vamos a gustar más estamos aquí jugando al 1 cuando no yo voy a hablar pero si tú me dejas hablar con mi blog yo voy a seguir el blog mañana como quiera de actividades que tengamos yo lo voy a grabar mañana tenemos no también tengamos mañana no mañana tenemos mañana vamos a grabar las actividades que tenemos las voy a grabar también para que ya sea un blog de últimos días últimos días en rd de enero de 2024 estas son mis cartas la voy a enseñar calladita aquí las cartas mías aquí ay ya la estoy viendo gran vaina entonces nada porque hay cosas hablamos ahorita estamos aquí que salimos a comprar algo y 25 las mujeres y ahí está y 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 saludo es el otro día del blog se me olvidó grabar ayer en el transcurso de la noche aquí estamos nuevamente en el carro como siempre comiendo porque siempre cuando estamos en el carro grabando comiendo y así creo que voy a despedir el blog aquí creo que voy a despedir el blog aquí no ahorita vamos para una actividad que les voy a mostrar así que sigan viendo en el vídeo de que íbamos a hacer otra actividad y que iba a seguir grabando pero realmente nos cancelaron la actividad que vamos a ir a los four wheels pero nos cancelaron cuando llegamos al lugar ya estábamos todos cambiados y no las cancelar no la cancelaron no grabe más nada hasta aquí llega el blog de hoy no olviden darle like suscribirse los amo muchísimo gracias por todo el apoyo todavía falta un vídeo por subir que fue el vídeo que grabé cuando fui a rd que pasó la navidad y todo allá porque ya lo subí la de los reyes que fue en 100 juguetes para 100 niños ya está arriba cualquier cosa lo pueden ver estará por aquí pero falta ese el de cuando o sea mi viaje hacia rd y pasar navidad y todo pero ya ustedes saben gracias por todo el apoyo que me han dado los amo mucho y espero que vayan a ver la broma que me hicieron carlos y elbert en youtube de carlos así que aquí les voy a dejar por aquí para que lo puedan ir a ver bye